Pokeplay, Quick Recap, Episodio 4 de los colores del Monte Luna y también derrotó a todos y a cada uno de ellos y nosotros estábamos ansiosos de encontrar al final Equipo Rocket, pero no, Gabe decidió volver a acabar el episodio justo cuando lo bueno empezaba, pero bueno. Recuerda que todos los viernes a las 6 de la tarde hay nuevos episodios en este canal, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así que amigos, yo soy Fixie y hasta el próximo viernes.